Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Hoy les voy a compartir la lectura de este libro clásico de la educación, Emilio y la educación, de Rousseau. Espero que les guste. Es un libro muy extenso, con letras muy chiquitas, así que lo dividí en nueve partes. Esta es la primera parte. Mi proyecto de educación. El proyecto más importante de todos es el arte de formar a los hombres. Es el primero de todos los proyectos. En toda clase de proyectos debe considerarse dos cosas. Primero, la bondad absoluta del proyecto. Después, la facilidad de la ejecución. A las plantas las endereza el cultivo. Y a los hombres, la educación. La educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. La educación ciertamente no es otra cosa que un hábito. Para hacer algo, para hacer uno propio y siempre el mismo, es necesario estar siempre determinado acerca del partido que se ha de tomar. Tomarlo con decisión y seguirlo con grandes esfuerzos. Sobre la educación, considero que la República de Platón es el mejor tratado que se haya escrito. Para llevar a cabo mi tarea acerca de este tema, no he de echar mano de esos risibles establecimientos que se llaman colegios. El oficio que quiero enseñarle a mi aprendiz es el de vivir. Sé que cuando deje de estar en mis manos, él no será ni juez, ni militar, ni sacerdote. Será, ante todo, un hombre. Mi verdadero estudio es el de la condición humana. Aquel de nosotros que mejor sabe sobrellevar los bienes y males de esta vida es, a mi parecer, el más educado. De donde se infiere que la verdadera educación no depende tanto de preceptos como de ejercicios. Considerando la inestabilidad de las cosas humanas, teniendo en cuenta el espíritu de la actualidad inquieto y al que nada complace, que todo lo trastorna. Puede imaginarse método más inadecuado que el de educar a un niño como si nunca fuera a salir de su habitación y fuera a vivir siempre rodeado de gente. Deberían enseñarle a conservarse cuando sea hombre, a soportar los embates de la mala suerte, a rechazar lo mismo la opulencia que la miseria. Toda nuestra sabiduría consiste en preocupaciones serviles. Todos nuestros usos no son otra cosa que un encadenamiento a nuestras instituciones. Cuando la casa propia es un desierto triste, uno se ve forzado a divertirse en otra parte. Las madres toman a los hijos de tal manera que acrecientan su flaqueza para impedir que la sientan y con tal esperanza de apartarlos de las leyes de la naturaleza, les evitan todo choque penoso, sin hacerse cargo de cuantos accidentes y peligros acumulan para lo futuro sobre su cabeza. La experiencia nos ha enseñado que mueren todavía más niños criados con delicadeza que los otros. Algunos riesgos se deberán enfrentar. Destino del hombre es el de padecer todo el tiempo y hasta el cuidado de su conservación está unido con el sufrimiento. Nadie se mata por dolores de gota. Solo los males del ánimo engendran la desesperación. Desviados, dispersados los hijos en pensiones, en conventos, en colegios. Pondrán en otra parte el cariño de la casa paterna. O por mejor decir, volverán a ella con el hábito de no tener apego a nada. Habrán recurrido a las malas costumbres para suplir ese cariño. ¿Pero qué hace ese rico, ese padre de familia tan atareado que se ve obligado, según dice, a dejar abandonados a sus hijos? Paga a otro para que desempeñe labores que le resultan pesadas. Alma de avaro, crees que con dinero das a tu hijo otro padre. Pues te engañas, que ni siquiera le das un maestro. Ese es un sirviente y pronto formará otro como él. Lejos de quejarse de mi negativa participar en todo esto, se debe alabar mi prudencia. Si hubiera admitido la oferta de hacerlo, habría errado en mi método. Los niños alargan algunas veces a los viejos, pero nunca los quieren. A ellos se les debe enseñar las obligaciones del hombre. El pobre necesita educación. La de su estado es forzosa y no puede tener otra. Por el contrario, la que por su estado recibe el rico es la que menos le conviene para sí mismo y la sociedad. Más ricos hay que empobrezcan, que pobres, que se enriquezcan. Escojamos a un rico, estaremos ciertos de haber hecho un hombre más. El hombre se hace a sí mismo. Debo decir que no sé, de modo alguno enseñar a vivir a quien solo piensa en librarse de la muerte. Un cuerpo débil debilita el alma. De aquí proviene el imperio de la medicina. Arte más perjudicial a los hombres que todas las dolencias que pretende sanar. La ciencia que instruye y la medicina que sana sin duda son buenas, pero desastrosa es la ciencia que engaña y la medicina que mata. Los médicos con sus recetas, los filósofos con sus preceptos, los sacerdotes con sus exhortaciones, son los que acobardan el ánimo y hacen que el hombre no sepa morir. En cambio sé que dos médicos eficaces del hombre son la templanza y el trabajo. Para saber cuál es el régimen que más conviene a la vida y a la salud, basta con saber cuál es el que sigue en los pueblos que están más sanos. Son más robustos y viven más tiempo. La vocación de los hombres no es de vivir amontonados en hormigueros, sino desparramados sobre las tierras que han de cultivar. Las primeras sensaciones de los niños son puramente afectivas y sólo se distingue en ellas placer o dolor. La única costumbre que se debe dejar que tome el niño es la de no contraer ninguna costumbre. Entonces los niños de la gente pobre, más libres, más independientes son en general menos achacosos, menos delicados, más robustos que los que se pretende educar mejor sujetándoles sin cesar. Pero siempre hemos de tener presente que hay mucha diferencia entre obedecerles y no contradiarlos. Empiezan haciéndose asistir y acaban haciéndose que les sirvan. Tenemos que reconocer la secreta intención que ha dictado el ademán o el grito. Conviene acostumbrar al niño desde muy temprano a no mandar, ni a los hombres porque no es su amo, ni a las cosas porque no le oyen. Al niño es necesario limitarse únicamente a la utilidad real, sin conceder nada al capricho o deseo infundado, porque los antojos en realidad no lo atormentarán. ¿Por qué han de dejar de llorar si ven que con su llanto logran tantas cosas? Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Emilio o la educación. Esta fue la primera parte, si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.